Atletas que pertenecen al Club Gacela Sedeo Sur de Orizaba de Atletismo estuvieron participando en una etapa de Juegos con ADE, obteniendo excelentes resultados. Berenice Flores Carrera es una de las atletas que dio la marca y ahora se prepara para la siguiente etapa de Juegos con ADE. Bueno, sí, participé en la prueba de los 400 y los 800 metros planos, quedé en segundo lugar en ambas pruebas, logrando mejorar en ambas pruebas con un muy buen tiempo, la verdad, logré bajar mis dos tiempos, dos dieciocho y bueno, el de 400 lo logré igual bajar un segundo, la competencia estuvo fuerte, la verdad que fueron competidoras muy fuertes en el 800, íbamos contra una competidora muy fuerte que fue subcampeona nacional y bueno, logramos correr junto de ella y poder bajar el tiempo y ahorita la meta es bueno, bajar el tiempo en el macro regional y buscar el pase al nacional. Por su parte, el entrador Javier Hernández Medina habla acerca de los resultados que obtuvieron sus chicos. En la categoría sub-16, Valeria Hernández González, en lanzamiento de Jabalina que lanzó 23 metros, así como también Fernanda Hernández González que compitió en los 600 metros con una marca de 1'44", en la sub-18, Berenice Flores Rivera que compitió en el 400 metros planos con una marca de 1'1", y en el 800 metros con 2'18". Tenemos también a Miguel Ángel Hernández Soriano que participó en el 5000 metros planos, hizo una marca de 16. Hay la confianza de ser parte del selectivo veracruzano que estará en el evento nacional de los Juegos con ADE. Antonio García, RTV, Más Deportes. ¡Graciasalo por ver! Gracias.